El nombre del Señor El nombre del Señor El ser exaltado El ser exaltado El nombre del Señor El ser exaltado El nombre del Señor La fuerza del Señor El ser exaltado 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 El reino del Señor ha de ser exaltado, su grande amor no faltará. El reino del Señor ha de ser exaltado, su grande amor no faltará. El reino del Señor ha de ser exaltado, su grande amor no faltará. El reino del Señor ha de ser exaltado, su grande amor no faltará. El reino del Señor. El reino del Señor ha de ser exaltado, su grande amor no faltará. El reino del Señor. El reino del Señor ha de ser exaltado, su grande amor no faltará.